Yo sé que me Yo sé que me amas En cada despertar lo veo Yo sé que me amas Eres mi padre y consejero Soy como un niño Que corre y se amarra a tu cuello Eres mi abrigo Mi manantial en el desierto Y entiendo Que nada me separa Ni tiempo ni distancia de tu amor Que ya no hay pasado He sido perdonado Tú yo soy En tu morada Solo quiero estar Yo soy tu hijo Y siempre Serías mi padre Eres mi padre Yo sé que me amas En cada despertar lo veo Yo sé que me amas Eres mi padre y consejero Soy como un niño Que corre y se amarra a tu cuello Eres mi abrigo Mi manantial en el desierto Y entiendo Que nada me separa Ni tiempo ni distancia de tu amor Que ya no hay pasado Que ya no hay pasado He sido perdonado Tú yo soy En tu morada Solo quiero estar Yo soy Yo soy tu hijo Y siempre Tú serás Mi padre Que nada me separa Ni tiempo ni distancia de tu amor Que ya no hay pasado He sido perdonado Tú yo soy En tu morada Solo quiero estar Yo soy tu hijo Y siempre Tú serás Mi padre Nada me separa De tu amor 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 De tu amor Nada me separa De tu amor Nada me separa De tu amor Nada me separa De tu amor En tu amor En tu morada Solo quiero estar Yo soy tu hijo Y siempre Tú eres Tú eres Mi padre ¡Gracias!